Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de Santiago con dos habitaciones y dos baños. Tiene vista espejada a poniente, por aquí, y norte, por aquí, terraza, piso flotante, en living comedor. Está recién pintado, tiene espacio de home office, por acá, la cocina es totalmente equipada y amoblada. Las habitaciones son alfombradas, tenemos una por acá, las ventanas son termopanel, tiene closet de ambos lados. El baño, por acá, con tina. Y la habitación principal, por acá, también alfombrada, tiene cortina roller blackout instalada. El baño principal, en suite, con tina, por acá.